Quiero que le den un aplauso, se llama Tito Listoy Vivo directamente de Carmen de Alejo Bueno, con toda la familia que venía de Carmen Hemos estado en este tiempo... Bueno, le voy a contar un poco a Betty para que entienda Hace más o menos que con esto es hermano Hace un mes y medio que empezamos a armar esto Despacito, nos empezamos a poner contacto con Rodita, con Miguel, con Tito Con Whatsapp Con todos los que están acá, armamos un grupo de Whatsapp Y nos empezamos a conectar entre todos para estar conectados Entonces, bueno, viendo los momentos de la fiesta ¿Qué vamos a hacer? ¿Cáter y la pizza? ¿Bailar? Había un momento emotivo Tenía que haberlo ¿Quién mejor para el momento emotivo del representante que el señor Aristoy? Entonces, empezamos a hablar el ejebutito Mirá, vos lo podemos hacer? Yo creo que vos le dio unas palabras a la mamá Bueno, y empezamos, empezamos, empezamos Finalmente el señor Aristoy Para el Betty First Escribió un poema para Elvira, Betty y Félix Puntualmente para ella Para nadie más Así que... Nada Lo dejo con nuestro representante El señor Tito Listoy ¡Bravo, chico! ¡Bravo, chico! Betty Te juego a ver quién aguanta más porque me parece que yo también Es tan emocionante decirte las cosas, ¿no? Son cosas que las vamos a decir Pero las vamos a decir en nombre de todos Porque para eso nos reunimos Para traerte regalos, presencias, emociones y palabras Hoy es tu cumpleaños Y esta, esta es la noche del brindis por vos Venimos a festejar una copa de cristal Que brilla por sus cualidades Una copa de vida para bien de todos los que te conocemos Aquellos que vimos llenar tus espacios de elementos nobles Una sonrisa para el buen humor Y un temple para el infortunio Tu tiempo de muchacha, de esposa, de madre y familia Como el recipiente de una copa Suelen caer licores suaves y dulzones Y otros fuertes y quemantes Pero en tu temple de cristal Tañen las notas de la vida Somos tu familia Tus amigos Y tu descendencia Evolución continua del tiempo y las almas Con sus horas maduras de aprovechada experiencia Y horas Horas por venir de gratas esperanzas Y en los destellos de tu copa Relumbla las noticias del Facebook Y el ritmo de la actualidad Los viajes por el mundo Con la riqueza de otras culturas Queremos Queremos volcar en tu copa La gratitud de tu ser Lo mucho que te admiramos Y lo mucho más Que te queremos ¡Bravo! 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 Gracias.